Maestro Orestes Bilató, hay un momento en que se rompe la orquesta de Barreto, la mayoría de sus miembros deciden formar la típica 73, ¿qué nos puede narrar de lo que fueron esos momentos? Bueno, fueron momentos difíciles, porque queríamos mucho a Rey, pero ciertas cuestiones, como te pudiera decir, cuestiones de negocio, no concuerdábamos, podían ser mejor en ese tiempo, y en otras palabras, Johnny Rodríguez había hecho un grupito, y empezamos a tocar con el grupito Los Domingos, y el grupito empezó a coger auge, y la gente empezó a llamar al grupito para cumpleaños y fiestas privadas y eso, y bueno, habíamos cinco envueltos en el grupito, entre ellos el cantante y el Alberto Santiago, decidimos irnos al final del 72 para formar lo que se llamó la típica 73. Después de eso, tuvimos dolor de haber dejado al rey, y Rey lo cogió en muy mala forma, y no lo culpo porque nos habíamos ido unos cuantos a la vez. Yo era como si fuera sobrino o hijo de él, él me llevaba a mí, yo era el más jovencito del grupo, me llamaba para que yo lo acompañara y fuera su compañero, y iba a ver música y esto y lo otro. Y comprendo eso, pero entonces con la reacción de habernos ido, lo cogió muy personal, y entonces no quiso fanear estar más. Personalmente conmigo me bloqueó de muchas grabaciones en el timbal, ahí fue donde quizá pude colarme como bongo en otro tipo de grabaciones, por tal de hacerlas, ¿no?, de una forma o de otra. Después de eso, con el tiempo se fue borrando, hasta que hicimos el programa, el show del concierto del Tico en Chile, en persona, y ahí casualmente toqué yo al lado de Tito Puente, y ahí hubo una reconciliación en que él pudo comprender que como tal padre cría a su hijo y su hijo se va de la casa y busca mundos y otros caminos. Cada músico de, no solo de su orquesta, de cualquier orquesta. Sobre todo los cantantes quieren irse de solistas, algunos triunfan, otros no triunfan. A veces los grupos están funcionando bien con los músicos originales o los músicos que están trabajando fijo en el grupo, pero son pocos los grupos que se mantienen juntos. Casi siempre todo el mundo, o casi todo el mundo quiere ser solista o hacer su propio futuro. Y eso no se puede evitar, es una cosa lógica y normal y natural. Cada cual sigue y Rey siguió y nosotros seguimos y así mismo nos encontramos y nos seguimos queriendo. Y yo le tengo mucho cariño y siempre se lo tuve a Rey. Para mí, si no hubiera estado yo en esa orquesta esos tiempos, no hubiera desarrollado. Y he tenido la oportunidad que me dio el maestro Rey Barreto, sobre todo al entrar en la Fania, yo que era nuevecito, y él decidido, además del cantante, que casi todos los directores llevaron un cantante, pero él decidió llevar un cantante y un timbalero. Y ahí entré yo, y eso se lo agradezco por el resto de mi vida a Rey Barreto.